Esta banda viene a verte No le importa lo que digan Te sigo desde pequeño Rayados eres mi vida Monterrey, yo te quiero Hoy no podemos perder Porque yo dejo todo Todo por volverte a ver Esta banda viene a verte En las buenas y en las malas Siempre estamos alentando Rayados eres mi vida Monterrey, yo te quiero Hoy no podemos perder Porque yo dejo todo Todo por volverte a ver Para ganar los partidos Hay que jugar con honor En la cancha y en la vida Poner siempre el corazón Música 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 Esta banda viene a verte No le importa lo que digan Te sigo desde pequeño Rayados eres mi vida Monterrey, yo te quiero Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Porque yo dejo todo Todo por volverte a ver Para ganar los partidos Hay que jugar con honor En la cancha y en la vida Poner siempre el corazón Poner siempre el corazón Monterrey, yo te quiero Hoy no podemos perder Porque yo dejo todo Todo por volverte a ver Monterrey, yo te quiero Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Porque yo dejo todo Todo por volverte a ver Todo por «metro» Todo por volverte a ver ¡Gracias!